Hola chicas y chicos, yo soy Rocío y hoy estoy muy emocionada porque tenemos un nuevo episodio de Paletamanía, la serie en este canal dedicada a hablar solamente de paletas de sombras, que es de nuestros temas favoritos, y es un tag. Este tag está súper interesante porque es qué paleta de mi colección escogería para diferentes ocasiones como bodas, cumpleaños, vacaciones, noche romántica y ese tipo de cosas, así es que creo que va a estar muy divertido. Y también les quiero comentar que es en colaboración con una amiga de aquí de YouTube, Andrea Beauty. Andrea me inspira demasiado sus videos, nada más de pensar en ella, su personalidad, su carisma, su contenido de aquí de YouTube, ya me pone de buenas, me encantan sus videos y creo que tiene un contenido similar al mío y estoy segura que van a amar sus videos y pues les invito a suscribirse tanto a su canal de YouTube como a su Instagram y bueno, seguirle en todas sus redes sociales. Otra cosa que me gusta muchísimo de la personalidad y el contenido de Andrea es que se emociona muchísimo con el maquillaje, al igual que yo, probando diferentes técnicas, tendencias y también ella crea contenido con lo que tiene a su alcance. Creo que es una chica muy auténtica, muy natural y me parece que se van a enamorar de ella. Muchas gracias Andrea por haber aceptado hacer esta colaboración y pues como les digo, espero pasen a verla después de ver este video y les dejo el link en la cajita de información. Y también les recuerdo que me pueden encontrar a mí en Instagram y en Facebook, igual como Maquisienta y los invito a que se suscriban a este canal si es que no lo han hecho aún y quieren ver más contenido como este. Espero les guste, muchísimas gracias por ver y comencemos. Son nueve diferentes eventos a los que vamos a estar asistiendo, al menos en la imaginación. El primero sería una boda. ¿Cuál paleta yo usaría para, ya sea como mi boda o como invitada? Y pues sí, sería una paleta neutral, pero que tenga algo de divertida y esta, la viva de Natasha Denona, sería la que yo utilizaría. Fue un regalo de una Maquis Friend del estado de Michoacán. Y tal vez algunos de ustedes dirán, ¿y esto qué tiene divertido? Que son solamente neutrales. Y sí, también fue mi primera impresión cuando vi esta paleta, pero contiene, ¿cuántas son? Una, dos, tres, cuatro sombras como en crema, que el que tenga esas diferentes texturas a mí ya se me hace como que le agrega más entretenimiento, se puede decir, al momento de hacer el maquillaje y también hace que duren más las sombras. O sea, la podemos poner primero las fórmulas en crema como para dar intensidad y después estarla sellando con las fórmulas en polvo. Y eso hace, pues, que dure el maquillaje toda la boda, todo el día. Los metálicos también son muy lindos, pero definitivamente lo fuerte de esta paleta son esas dos fórmulas que les digo, las cremas y los polvos. Y podemos hacer, obviamente, los típicos smokey eyes de las novias o también irnos con algo mucho más ligerito con estos tonos más claros o también para los amantes de tonos fríos, pues aquí tenemos también un gris y este café como más taupe, que le llaman, con el que nos agrega esa variedad, pero dentro de lo muy, muy elegante, como un evento social así. La siguiente ocasión es una cita romántica. Y no sé ustedes, pero yo cuando pienso en maquillajes románticos, citas románticas, primeras citas o cita de aniversario, lo que sea, pero así en ese ambiente carameloso, pienso en los tonos rositas. Los tonos así, rosas suaves, no precisamente rosas pasteles o rosas neones o muy intensos, sino a mí se me vienen a la cabeza este tipo de tonalidades. Esta es la Divine Rose de Pat McGrath. Es que la suavidad de estos tonos, tanto los metálicos como los mates, o sea, es como una paleta, sí rosa, pero nada, digamos, dramático y es lo que aprecio mucho de ella. También tiene un tono aquí. Este de la esquina, que es un tono, está súper curioso porque es como duocromo, será, pero no es súper metálico, que por lo regular los tonos de este estilo así como que cambian de color y eso pues son muy metálicos y este está, no es de completamente mate ni tampoco es pues, como les digo, metálico es ahí, ahí es, es una sombra muy especial que yo sí utilizaría. Pues en un momento así igual los metálicos pues son de las fórmulas especiales. Tienen cuatro que ya por sí solas, por todo el párpado así rápido, con un delineado y unas pestañas y un labial así medio interesante. Ya es un look romántico en mi opinión, pero también pues tiene mates complementarios que igual estos mates smoky me parecería un look para esas ocasiones. Y los otros metálicos pues no son mis favoritos, pero creo que como tal la paleta es muy para ese tipo de situaciones románticas. La siguiente ocasión es una noche con tus amigas y yo me imagino que iríamos a cenar y después tomar algo para platicar y ponernos al día que, ah, cuánto hace que no las veo, no solamente por la pandemia sino también porque pues la vida nos ha separado, cada quien encontró trabajo en diferentes lugares y pues las extraño mucho. La paleta que yo utilizaría para esa ocasión, que espero como les digo no falte mucho, es esta, la Norvina volumen 4. Igual contiene rosas que para mí pues son muy importantes, pero esta paleta se me hace así como esa ocasión divertida porque pues además de los rosas también tiene los morados, los neutrales, también contiene dos glitters que son glitters muy finitos que me gusta mucho la fórmula, no se ven así digamos tan secos como otros. También sí es algo más tranquilo porque, no sé ustedes, pero sí a veces yo me siento un poco intimidada cuando yo soy la súper más maquillada de mis amigas, entonces sí me gusta maquillarme que se note y eso, pero dependiendo si yo sé que no se van a maquillar mucho, pues me paso para acá para los tonos más de transición o más tranquilos y si sí que también tengo amigas así, pues nos vamos con los más intensos y hasta el neón. Entonces esta me da esa versatilidad. También acá este cuarteto nada más a mí se me hace muy elegante, dependiendo pues la ocasión sería la que escogería. La siguiente ocasión sería una paleta para las vacaciones y no menciono aquí si serían vacaciones en la playa o en la ciudad o en el bosque o donde sea, pero por eso necesitaría algo como esto. Es la paleta Pop Color de Shoeberry Cosmetics con mi comadre Mari Jacomán y cuando yo la veo sí me da todas esas vibras de playa, de color, de verano y eso, y pues sí nos da eso, pero también en caso de que sea algo más tranquilo para ocasiones de noche, pues tenemos los smokies, los neutrales de arriba y este azul que le tengo que hacer swatch, el tono duocromático que se llama Dragonfly es una, es divino este color. Entonces sí me daría como todo eso divertido y como les digo, si es situaciones más atrevidas pues con los colores y creo que es de lo más completo como para llevar en una, en unas vacaciones. También a pesar de que he escuchado comentarios de que los empaques se les hacen muy grandes y eso, sí, pero a la vez es tan delgado y no es para nada pesado. Y como es un material que es como tipo cartón, no nos preocuparíamos porque ahí en la maleta se quebró o este tipo de cosas con las que uno se preocupa cuando lleva maquillaje frágil, en este caso sí se me quitaría ese pendiente y pues también es una paleta muy especial para mí. Y en esta siguiente ocasión sí le batallé que es qué paleta utilizarías para la cena de Navidad y estaba abriendo paletas y las veía y aunque sí tenían metálicos y dorados y eso, como tal no me transportaban a quererla utilizar la noche de Navidad. No me daban esas vibras que ustedes saben que son importantes a la hora de elegir qué paleta vamos a usar hasta que abrí esta, la Mothership Five de Pat McGrath. Por ese rojo, este como también es un tono muy único, que es como dorado, bueno, como amarillo, verdoso más o menos, siento que puede, como les digo, agregar esas vibras navideñas. Y recuerdo que cuando hice la reseña de esta paleta, que hace ya mucho tiempo, si quieren ver este video, pues se los dejo aquí como sugerido, pero pues les advierto que es un video un tanto viejito, pero pues recuerdo que el maquillaje como quedó, dije, ah, este sería bien como para una noche de Navidad. Por, sobre todo los metálicos, como siempre les digo, también contiene cuatro tonos especiales. Este entre blanco, amarillo, súper bonito, que para mí todo esto de la Navidad es mucho de metálicos, que brille pues ahí el párpado y esta paleta me lo daría con esos tonos tonos que también me transportan a esa noche. La siguiente ocasión es, ¿qué paleta utilizarías para tu cumpleaños? Y sé que los maquillajes que haga con esta paleta que les voy a mostrar me van a poner de buenas, me van a hacer sentir feliz y eso, independientemente de que no haga nada en mi cumpleaños, que nadie me felicite, que nomás me la pase encerrada, sé que voy a andar en un buen humor con los maquillajes que me pueda hacer con esta paleta de Morphe. Es la 35E Icy Fantasy, que me parece que ya no está disponible, desafortunadamente, creo que era de edición limitada, pero sé que la combinación de estos coralitos, rositas, verdecitos, amarillitos, morados, en así tonos pasteles, con un delineado y también unas pestañas, y eso me van a poner muy de buenas. Y de igual forma los metálicos de esta paleta se me hacen muy bonitos, porque algunos son de una fórmula humedita, más o menos como la Super Shock de Colourpop, o sea que son muy brillositos y, como les digo, la combinación de aquí, no tanto la fila de abajo, en mi opinión, no combina muy bien porque es súper frío, o sea, aquí abajo, pero todo lo demás para arriba me hace muy feliz, y de hecho fue la paleta que utilicé hoy para hacer este pop de color, así como tono pastel, entonces sé que como pop de color, o ya combinando varios mates y metálicos para un look más completo, sé que me va a gustar el resultado, y como les digo, me parece que ya no está disponible, pero en sí cualquier paleta con una variedad de tonos pasteles, sería lo que yo escogería para ser feliz en mi cumpleaños. Y la siguiente ocasión es, ¿qué paleta utilizarías para la oficina, así como del trabajo? Y pues me fue súper fácil escogerla, porque es precisamente para lo que la compré hace ya varios años, que de hecho ya no está disponible, que es la Naked de Urban Decay. Todo el uso que le di fue precisamente para ir a trabajar, creo que es de las paletas más usadas de la historia, y esto es cuando se puede decir que no era tan adicta a comprar paletas de sombras, que con una, dos que tuviera, me las consumía mucho, y a pesar de eso, no sé cómo no les hice hoyito, que varios, pues se puede decir, años estuve utilizando constantemente, mínimo dos años. Pero quisiera escoger otra, porque como les digo, esa ya no está disponible, y si ahorita también tuviera que regresar, digamos, a la oficina, pues otra opción para mí sería esta, la Gilded Nude de Milani. Tiene como vibras neutrales, igual que esta la Naked, pero esta con esas tonos rositas también, que son rositas, pero no súper vibrantes, entonces sí me animaría con estas rositas, este tono vino, también los metálicos de esta paleta son increíbles, que ya no me queda espacio aquí, entonces le voy a hacer aquí súper cremosos, y yo, por ejemplo, cuando ando muy deprisa, no me molesto, digamos, en trabajar mucho con los mates, y pues ustedes saben, uno siempre sale apurado de la casa a la oficina, entonces, estas veces que tenga mucho apuro, tomaría nada más los metálicos, y hasta con el dedo los podría poner en mi párpado, y sé que se va a seguir viendo bonito, y los mates también son muy fáciles de trabajar, como para no perder el tiempo ahí difuminando, y pues la historia de color, así me da estas vibras como más de oficina. Y la siguiente ocasión es una paleta, para ir a hacer los mandados del día a día, como al súper, al banco, y este tipo de cosas, o sea, una paleta de diario, se puede decir, y ya lo he dicho mucho, que para mí sería la Sweet Talk de Colourpop, por lo mismo que les decía de lo de Milani, que los metálicos, así rápido, por todo el párpado, con un toquecito de glitter, si se me antoja, pues ya para mí es un look completo, y estas tonalidades pues también me gustan, pero quisiera complementarla con otra, porque siempre que me preguntan una paleta de diario digo esta, y también últimamente he tomado mucho de diario la Papaya Pop de Too Faced, que estaba viendo que no son tan lejanas, sí se parecen muchísimo, y es que estos colores también me encantan, y luego esta paleta contiene un metálico increíble, que es algo que yo busco mucho en paletas así como más simples, y este metálico, me encanta el color, es un poquito duocromático se me hace a mí, porque a veces se ve rosa, y a veces se ve como más naranjita, y pues sí, serían estas dos. Y la última ocasión sería la paleta con la que te maquillarías la noche de Año Nuevo, y para mí el Año Nuevo es como más tonos fríos, como más plateados así, como igual con pestañas postizas, smoky, pero más, no tan dorados, o sea los dorados son para Navidad en mi cabeza, y los tonos más plateados para Año Nuevo, no sé de dónde saqué eso, pero así es, y lo más frío que me gusta ir con las paletas de sombras, es esta mini, que en realidad es un cuarteto de ELF, que este tono así como plateado, es como les digo, lo más así como grisáceo que utilizo, y de hecho esta paleta me gusta mucho usarla, porque sí es plateado, pero no tanto, digamos no es tan blanco, y también los mates de aquí me gustan mucho, ese negro así como para hacer un maquillaje smoky y elegante, y está súper simple, para mí tiene todo lo que necesitaría una noche tan especial como esa. Y les voy a estar dejando en la cajita de información las preguntas, para que si ustedes quisieran, las copiaran y las pegaran en los comentarios, y me comentaran, qué paletas de su colección ustedes utilizarían en estas diferentes ocasiones, que creo que puede hacer este video mucho más divertido, gracias una vez más a Andrea, por haber colaborado conmigo en este video, y no se olviden pasar a visitarla, porque como les digo, estoy segura que les va a encantar su contenido, muchísimas gracias por ver, regalenme un like, y tal vez puedan compartir este video con alguien que le gusta esto tan divertido del maquillaje, y nos vemos muy pronto en uno próximo, adiós.